Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarce28 y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el Server, estamos en el apartado 140 y como podrán haber leído en el título, hoy les traigo Pearl World Chat Plus. Estamos haciendo una seguidilla de plugins al estilo Pearl World para transformar servidores comunes y corrientes si ustedes están siguiendo la serie. Este es el último Pearl World que teníamos que ver para transformar nuestro simple server en un tipo network donde podemos separar por chat los mundos, es decir que vamos a poder chatear, vamos a ponernos así que no sé qué carajos toqué, vamos a poder chatear en los diferentes mundos como si fueran servidores aparte, al igual que también vamos a tener un chat individual por cada servidor y vamos a poder un tab, vamos a poder mezclarlo al tab también con otros mundos para generar una especie de network bien para los que ya hayan visto los videos, el video anterior también de Enchulame el Server van a entenderlo y este plugin es muy sencillo al igual que el anterior que vimos que era el Pearl World Tab List Plus, esta vez un suscriptor llamado AIA Gameplays, me lo ha compartido, así que muchas gracias a él y la verdad este sería el broche de oro para aquellos que no tengan los recursos económicos para poder mantener una network, este plugin es especial junto con los otros Pearl World que son Pearl World Plugin y Pearl World Tab List, van a lograr hacer por fin lo que sería una especie de network dentro de un servidor pequeño, ¿de acuerdo? Ahora sí, Dolors, lo primero que tienen que hacer, por ejemplo, vamos a mostrar cómo funciona actualmente yo estoy en un mundo, estoy en el mundo Spawn y aquí estoy en el mundo Nether, ¿de acuerdo? Si yo en el Nether escribo algo, por ejemplo, con esta cuenta, como verán, he puesto ADDSN, estoy en el mismo servidor, así que el mensaje lo tendré que ver yo, pero, oh, vaya magia, como verán, no se ve, no se ve nada, esto quiere decir que lo está separando bien y que el plugin funciona a la perfección. Ahora también podemos generar, al igual que con el Tab List anteriormente habíamos visto, que podíamos hacer grupos de mundos donde queríamos que se junte el Tab List, vamos a poder hacer lo mismo con el chat, vamos a poder juntar un grupo de mundos donde queremos que tenga el mismo chat, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo, se van a dirigir a la carpeta de su servidor, propiamente dicho, una vez que hayan instalado el plugin, se van a dirigir a la carpeta plugins, luego a la carpeta Perworld Chat Plus y vamos a editar el archivo dice yares.yml y como verán, aquí hay dos mundos, ¿qué nos quiere decir esto? Que dentro de estos dos mundos van a poder compartirse los chats, ¿cómo hacemos y cómo sabemos si es verdad? Vamos a probarlo, nos vamos a ir al mundo, a ver, nos vamos a ir al end, ¡wow! ¿qué es esta encandilación de colores? WTF? Bueno, no importa, estamos en el end, ¿bien? Vamos a ponernos así, opciones, vamos a sacar los shaders para que ustedes lo vean, es el end, no hay nada raro, y en la otra cuenta estamos en el nether, como verán seguimos en el mismo servidor, estamos en el mismo tab, porque ya lo he sacado al Perworld Tab List Plus, para que se pueden entender un poco mejor, y si yo escribo aquí por ejemplo, hola, ¿qué hace? Al tener en la lista de shaders incorporado, el mundo world, y el mundo, el mundo world nether, y el mundo world end, en estos dos mundos, se va a compartir el chat, y como verán, puedo leer lo que ella pone, yo voy a poner jugando MyCraft, y si ahora volvemos al chat, ella también podrá leer, y bueno, ídolos así, de esa manera, como verán, épica, vamos a poder separar los chats por mundos, y genera una especie de network con todos los otros Perworld que hemos visto, búsquenlo aquí en mi canal, lo van a poder encontrar fácilmente, son 3 Perworld en total, junto con este, muchas gracias a AIA Gameplays por compartir este hermoso plugin una vez más, gracias a todos mis suscriptores, y bueno, ídolos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, y para vos, crack, que sos nuevo, esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te comento, la programación de mi canal es la siguiente, lunes, miércoles y viernes subimos a Enchulame el Server, Enchulame la Network, Plugin Packs, mapas únicos creados por mí o por DJ King, Crasteros, junto con su team o sus Wilder amigos, también los espero por mi canal secundario, aquí en el otro del final les dejaré un enlace para que se suscriban, subimos videos de troleos y de todo un poco para que me conozcan mejor, su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud, y será hasta la próxima, adiós, chau chau, adiós chau 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 ch Adiós.